Con el objetivo de generar condiciones de mayor seguridad para los alumnos del Jardín de Niños Juan Jacobo Rociú, el presidente de Pánuco, Ricardo García Escalante, dio inicio al arranque de obra de la banda perimetral posterior de este plantel educativo. Durante la visita que la primera autoridad de Pánuco realizó a esta institución educativa, padres de familia, alumnos, personal docente y administrativo, dieron la bienvenida con muestras de afecto por el apoyo brindado a la escuela. Ricardo García Escalante expresó que acudió para cumplir con el compromiso establecido con la directora de este plantel, la maestra María Cristina Jaime Delgado, quien solicitó la construcción de esta barda para seguridad de los niños durante la presente administración. Nosotros como autoridad debemos aprovechar cuando los padres de familia se involucran en el tema de ayudarnos, cuando no nos dejan toda la autoridad, pues es para nosotros mucho más fácil poder ayudar. Por su parte la profesora expresó un reconocimiento público al presidente de Pánuco, Ricardo García Escalante. El día de hoy, gracias a Dios, que nos ha mandado un presidente municipal como el licenciado Ricardo García Escalante, vamos a concretar este sueño. Al efectuar el arranque de obra, Ricardo García Escalante mencionó que el gobierno de Pánuco continuará atendiendo las necesidades de las instituciones educativas con el objetivo de brindar mejores condiciones para los alumnos y maestros. Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.